Las claves para adivinar a nuestra invitada de esta tarde es, es guapa, es sexy, es divertida, es lingüista y es directora de una de las revistas más exitosas de este país y además está un poquito loca, pero quién soy yo para juzgarla. Bienvenidos a Caldo de Cultura. Nada me da más gusto en la vida que la primera mujer invitada en este programa sea mi queridísima y admirada, Pilar Montes de Oca. Ustedes ya la conocen y es la directora de la revista Algarabía, entre muchísimas otras cosas. Y nos va a platicar de cómo se convirtió en esta persona mediática, empresaria, mamá, creativa y que le dio un lugar al lenguaje como nadie en este país. Mi querida Manta. ¿Puedo decir Manta? Manta. Sí, así nos decimos, ¿cómo no? Así la tengo en mi celular, mi Manta. Manta, sí, claro. Manta. A ver, ¿en qué momento dijiste, bueno, tú eras lingüista, estudiaste ciencias? Estudié la carrera de letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras, ahí donde tuve compañeros como Cayuela, Patán y todos los que ahora convivimos con el Trujillo, etcétera, etcétera. Y después la vida me fue llevando por el camino de la lingüística y entonces estudié un doctorado en lingüística. ¿Y en qué momento dijiste, bueno, quiero hablar de la lengua, hablando de lenguaje, porque luego pasamos a otros temas, pero y hacerlo divertido, hacerlo poco solemne, que creo que es uno de tus grandes méritos, además de chambear mucho y todo eso, pero tú dijiste que hay que cambiar el tono a este asunto, ¿no? Es que generalmente las cosas gramaticales, cuando te dicen gramática, español, sujeto, objeto, verbo, te da igual de hueva que cálculo infinitesimal o que geometría analítica. Entonces yo dije, a ver, esto no puede ser, o sea, a nosotros nos enseñan a leer por el peor lugar. Por el peor lugar. O sea, a los 13 años te van a leer el Popol Vuh y tú te quieres vomitar. En una colección, en doble columna, ¿no? No, este, porrúa, sepan cuantos, no tengo nada en contra de porrúa, al contrario, los amigos. Pero esa colección nos hizo vomitar a muchísimos el Chilambalam, el Ramayana, un niño de 13 años no puede entender un contexto cultural así. Entonces el mexicano de por sí no lee y después, porque siempre tiene otra cosa mejor que hacer, o te invitan a tomar chelas, o te sacan de tu casa porque no sé qué, o llega la amiga con su hijito, o sea, hay algo que siempre es mejor que leer, de por sí no leemos. Y después nos hacen entrar a la lectura por el peor camino, el cantar del neocid con unas... El mismo Quijote, ¿no? El mismo Quijote, ¿no? El mismo Quijote, pues, podría haber sido muy divertido en su época, hoy en día es difícil entender muchos conceptos del Quijote. Entonces lo que hicimos es, bueno, ¿por qué no hablamos de una palabra, pero le damos otro reuso, ¿no? Entonces de repente la palabra pasguato te cuenta cómo la que le escribe el artículo, bueno, pues como la abuelita le decía pasguato a muchos de los novios de las tías, porque eran unos pasguatos, porque no tenían dinero, porque ni siquiera se las fajaban, porque no, o sea, pasguatos, ¿no? Y de repente yo tengo la palabra pusilánime, ¿no? Y me hago ahí una, digamos, una especie de catarsis contra un ex que tuve, que era un pusilánime, ¿no? O sea, pocos huevos, digamos. Un pusi. Un pusi, exacto. A mí le puedes dejar ahí. Lo partimos. De ahí viene, de hecho. Oye, pero entonces una cosa es tener un ideal y otra cosa es decir, me voy a convertir en la directora de esto. Ahora tienes un montón de cosas, objetos, libros, artículos, las tiendas, pero en qué momento dijiste, esto es mi vida, porque no es fácil. Y perdón, ni tú ni yo somos así súper archifeministas, pero siendo mujer también es más difícil. No, sí es más difícil. O sea, definitivamente aún, o sea, no somos archifeministas, pero creo que todas las mujeres que vamos por un camino de independencia y que vamos por ahí por la vida haciendo cosas, nos damos cuenta que claro que nos topamos con más piedras en el camino que un hombre. Eso es un hecho. Yo creo que nunca fueron decisiones así tan claras y tan fundamentales, ¿no? Yo creo que en la vida las cosas como que te van pasando y te va dando limones y vas viendo cómo es la limonada, ¿no? O sea, cómo la vas calculando y cómo vas haciéndole, ¿no? La misma Algarabía es una serendipia, un boletín de esta empresa, Aljamía, que hacía servicios lingüísticos, que hacía nombres para productos, etcétera, y bueno, que sigue haciendo esos estudios semiológicos, etcétera. Y ese boletín se convierte cada vez en más hojitas y voy a meterle un poquito de ortografía y por qué no le meto aquí una nota, ¿no? Algo más, digamos, sarcástico y por qué no meto aquí la definición de una palabra de abuelita y una palabra nueva. Entonces, se va generando esta idea y, claro, como dices tú, hoy en día, pues ya el monstruito creció y es como una, digamos, una especie de leviatán con muchas cabezas, ¿no? Claro. ¿No? Porque ahora tiene muchas cosas que hay que seguir adelante y que no es fácil, ¿no? Porque, a final de cuentas, la cultura, aunque sea divertida, aunque sea entretenida y tal, pues sigue siendo un... para muchos en México, digo, no es para las grandes masas, para muchos sigue siendo un tabú. Tú has hecho una gran labor, y lo digo en serio, no nada más porque te quiero y me caes muy bien, y por las razones equivocadas, porque Pilar y yo nos conectamos porque somos gritonas, fumonas, bebemos, chismeamos, bueno, una cantidad de cosas. Sí, exactamente. De las otras también estoy orgullosa porque somos chameadoras y ahorita vamos a ese punto, pero has tenido como este tino de decir, bueno, ¿por qué no hacer un chingonario? ¿Por qué no hacer el manual? Para no andar a la chingada. Claro, ¿por qué? Porque es cultura. Y de pronto lees a novelistas que dicen, bueno, es que en nuestro primer encuentro sexual tuvimos una pasión desbordada. No, a ver, habla como hablas tú. Y creo que Algarabía ha hecho eso, darle valor al lenguaje coloquial en su revista y en todas sus publicaciones. Sí, bueno, por ejemplo, creo que el mérito del chingonario que tú lo estás haciendo ahorita claramente es ese, ¿no? Es el mérito de decir, los mexicanos estábamos acostumbrados a leer un diccionario que era el español, el de la Real Academia Española, donde lo abrías y no te identificabas con ninguna palabra, ¿no? Curruteña, curraña, currumo, esto, o sea, nada, ¿no? Las palabras o estaban muertas o nadie las usaba o las usaban allá. Y de repente te encuentras un diccionario, que es el chingonario, donde viene, ah, que la chingada, ¿no? Este, con una chingada y por qué no te vas mucho a la chingada. Y entonces te, obviamente te ríes porque te identificas. Y esa es la lengua. Claro. La lengua es nuestra, es nuestra posición, es nuestro baluarte, es parte de nuestra idiosincrasia. Revela muchísimas cosas, ¿eh? Por ejemplo, eso es una cosa interesantísima que lo hemos platicado tú y yo. La lengua revela tu edad, ¿no? O sea, no te hagas tonta, o sea, como decía un amigo mío, ni te bajas la edad a Pilar porque luego cantas las canciones de Lucía Méndez y te las sabes, ¿no? O sea, entonces, hay algo ahí que está hablando muy mal de ti. Bueno, no solamente cantar una canción, pero las palabras que utilizas, claro que revelan tu edad. La lengua revela tu código postal, la lengua revela de dónde eres, dónde naciste, qué estudiaste, qué lees, qué no lees, ¿no? En una novela de Juan Villoro, el personaje, no Juan, pero sí dice, juro por mi vida que me suicido si vuelvo a utilizar la expresión Nel Pastel. Porque es que si ahorita dicen Nel Pastel, qué hondón, córtale, no, no. Es lo que decíamos en la otra edad, que eso de decir la chaviza y la momiza, o sea, el que diga chaviza y momiza, seguro es momiza, ¿no? O sea, es peor que momiza, ¿no? O sea, ya está, es como de esa época, fíjate, yo creo que convivieron esas dos expresiones en los años 70, ¿no? Entonces, las que convivieron en mi época, digamos, este, ochentas, noventas, ¿no? Que eran, onda, dos, 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 tres, este, ¿no? Juro, ¿no? Légale, ¿no? Y cosas así. Bueno, pues, claro que hablan de tu edad. Es como cuando los más jóvenes dicen, topas que el otro día me te conté, no sé qué. Topas, sí, ese entiendes. Ajá. Y entonces, ¿cómo topas? Toparse, toparse con algo, entonces ya revela también la edad que... Que tú ya no le estás entendiendo a ese, ¿no? Tú ya no le estás entendiendo a ese. La primera vez que hoy me la doy, me la voy a dar y me lo di, ¿no? Yo entendí, no entendía bien hasta que ya lo hice mío, ¿no? Bueno, no, 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 no. ¿A quién, a quién? No solamente la expresión, sino todo el concepto, ¿no? Porque es lo que es interesante la lengua. Y creo que el garabía ha logrado que a la gente le agarre el gusto a eso, a que se dé cuenta que la lengua no tiene que ser esta de los diccionarios, ni de las gramáticas, ni del sufijo, ni del repito. Anacrónico, dinosaurio. Exacto. Y de que subrayen todos los verbos en rojo, los sustantivos en amarillo, y no te decía nada, y no te llevaba nada. Y creo que, pues, la parte del lenguaje no solamente es del garabía, es, digamos, que al garabía tiene esa columna vertebral, pero tiene mil cosas más, ¿no? Y mucho tiene que ver también con tu personalidad, porque también, de pronto, y me acuerdo de la serie Doctor House, que me fascina, en donde dice Everybody Lies. Entonces, vas al doctor y, ¿cuántas copas se toma a la semana? Una o dos en fin de semana. Fuma, social, sexo, sí, sí, cómo no, cómo no, Everybody Lies. Y tú, tanto tú como Pilar Montes de Oca, como en los libros que has publicado, hablas de tu gusto por fumar, por el chocolate, por el chicle, por el alcohol, y eso es algo que también... Por el chile. De verdad, de todas sus excepciones. Y eso también conecta con la gente. Yo creo que esa colección de vicios ha sido interesante, porque sí es como decir, a ver, dejémonos aquí de lo políticamente correcto. Y moralinas. Yo sé que, claro, que fumar te va a llevar a la tumba, pero es un placer, ¿no? Pero beber, ¿no? O sea, las frases de beber así de, soy abstemia, pero no ejerzo, y yo no sabía que tomabas, pero hasta que te vi en tu juicio, y cosas así, ¿no? Y viernes y tequila el lunes, ¿no? Ya dejé el trago, pero no sé dónde. Pero no sé dónde, ¿no? Y no, no sabía qué ponerme y me puse peda. Que son como parte... Y es no mentir, ¿no? O sea, todos nos... O sea, bueno, no a todos, pero a los que nos gustan, nos gustan, ¿no? Y no mentir. Y creo que también eso se ha acercado mucho a la gente, es increíble, pero... Y también es interesante, es a través de frases, porque esos libros que compendian, compendian frases de películas, frases de canciones relacionadas con el café, frases de escritores, pedazos de novelas, no sé qué, relacionadas con o el café, o el sexo, o el fumar, o el... ¿no? O el... o el... el alcohol, o la cerveza. Entonces, son libros temáticos, ¿no? Y creo que eso te da, digamos... Va más allá de lo hedonista. Creo que es lúdico y a la vez es un poquito como también catártico y reconfortarte, darte cuenta que mucha gente también le gusta lo que te gusta a ti. Esa es cultura. Esa es la forma de compartir la cultura, porque estás citando escritores, cineastas, y no todo tiene que ser como esta solemnidad muy aburrida. Ahora, quiero decirte algo, porque tú eres una mujer, cada vez que yo digo, ah, sí, Pilar es mi amiga, ay, no, es que Pilar, y está casada, y que cómo es, porque eres una persona que proyectas algo tanto cuando hablas, como con tu trabajo, como empresaria, como lingüista, tanto en Facebook, que... El mundo es mío. Pero, de pronto, personas como nosotros, que insisto, somos gritonas, que es que seguras de nosotras mismas, que es que muy independientes, de pronto piensan que tú estás completamente armada para cualquier cosa y no necesitas a nadie en el mundo. Pero también compartimos algo, que somos corazones de pollo. ¿Qué pasa cuando alguien como tú y como yo se necesita una papacho, aunque sea de tu mamá? ¿Te pasa también? O justo no de mi mamá. O justo no. O por tu mamá. O por tu mamá que necesitas. Exacto, exacto. Eres un ser humano de carne y hueso con corazón de pollo. Claro, claro. Yo creo que, bueno, primero soy así el... Corazón de pollo cañón. Eso está mal, ¿no? Pues no. Es, punto. Pero así eres, ¿no? No puedo decir no. Soy pésima para decir no. O para no hacer favores, ¿no? Entonces, de repente estoy haciendo unas cosas que dices, ¿por qué no? Es que eso es el bacalao a una prima mía que... ¿Por? Con lágrimas para hacerlo más al lado. Tiene que estar escribiendo el libro que traigo la semana que entra. O sea, cosas así. Y, bueno, el hecho de ser mamá, de tener hijos, de vivir sola, ¿no? De tener que salir adelante en un mundo, como dices tú, que a final de cuentas es el mundo de los negocios en México. Es un mundo de hombres. Sigue siendo un mundo de hombres. Sí. ¿No? Y, bueno, ya lo vimos. Hillary no ganó. Entonces, este... Esto también habla mucho de que el mundo, pues, sigue siendo un poco... Hay una tendencia hacia lo masculino. Pues, a veces, te lo juro que sí te quiebras. ¿Te quiebras? Sí. Lo que yo no entiendo es que cuando la gente se quiebra, ¿por qué va por el chocolate y el helado si hay mezcal? Te amo, mujer. Eso es más fácil. No te ensucias, no engordas tanto. O sea, oiga, tengo que contarles algo. Es una revelación, pero estoy segura que no te va a molestar. Un día estaba escribiendo un artículo acerca de la maternidad. Yo no soy mamá, Pilar, sí, pero decía, no, es que, Manta, de verdad, yo cuando llego a la oficina, me convierto en persona otra vez. Es decir, me dan un café, me dan los buenos días, en mi casa me vomitan, me lloran, me dan patadas. Y entonces, cuando llego, soy persona otra vez. Y eso, ahora que mi hermana es mamá, admiro más que nunca a las mamás, porque cubres todo eso y además eres mamá y tienes que jugar eso en muchos planos. Y me decía también, Pilar, estoy en una junta hablando de la, de número. No sé, del hiperbatón, ¿no? Del hiperbatón que vamos a escribir el artículo y, Juan Gabriel, y que además hay que pagarle al banco una serie de préstamos que nos hizo. Y te habla. La muchacha y le tienes que decir, no, deshebrado, el pollo deshebrado y fríe primero el tomate, ¿no? Y luego todo el otro dijo, no, no, está bien, es la pancita, es la pancita, no pasa nada, no pasa nada, agarra, del dragoncito, ¿te acuerdas del dragoncito? Señores, estamos en junta otra vez y es así como una esquizofrenia. No, y además, ¿sabes qué? Otra cosa que te pasa con los hijos es que yo tengo hijos que hacen tareas todavía, o sea, van en primaria y tal, entonces yo hacía la tarea yendo por la monografía de Vidalgo, o sea, era muy fácil. Me iba a la papelería toda la tarde, ¿no? Perdía el tiempo en la calle porque yo, podíamos estar en la calle. Y haciendo escupideces, claro. Exacto, compraba la monografía del independencia, la cortaba, la pegaba en una cartulina y ahora ya no existen esas monografías, entonces todo es en internet, entonces, pues, no, ni siquiera la explicaba. Pues, pues, ayudar en eso, entonces, prefiero estar en la oficina. La verdad, mil veces, la verdad. Oye, ¿qué nos tiene Algarabía? Aquí tengo los horóscopos dos mil diecisiete estrellados, este ya es el número que pueden comprar, pero ¿qué nos tiene? Eso los hace chingonario y son infalibles, ¿eh? Oiga, si ustedes cáncer, Leo, Sagitario, Kiko Mariana, Virgo, como yo, ustedes leen ese horóscopo y es infalible. Lo que dice ahí les va a pasar. Va a haber un segundo programa para confirmar si esto sucedió. En diciembre, en diciembre. Pero, ¿qué más, qué más? Bueno, pues, viene esto, que es el más reciente libro de Algarabía, para insultar con propiedad, diccionario de insultos, no tiene ninguna palabra altisonante. No, ¿cómo? Ni una. Todas son cosas así como burgamandero, burguete, unas que no te gustan a ti, gurrumino, gusano, senoscuras, granizo, gatallón. Neta, o sea, no hay ningún. De escuidero, ¿no? Tragazables, rosavillón, rotoso. Ay, come cuando hay. Come cuando hay. ¿Tragamais? Tragamais, poluto, prieto, pigmeo, pijo y mil más. Más de tres mil insultos compendiados aquí para insultar con propiedad. Un diccionario que, la verdad, todos tenemos que tener en la mano porque le puedes ir al de junto. Por favor, no seas un Tragazables, por favor. Por favor, te lo pido, por favor. Ahorita que dijiste que todos tenemos que tener, mi abuela decía, ese estúpido cara de tos tenemos. Abuela, ¿qué es cara de tos tenemos? Pues el cu**o. Cara de tos tenemos. Es buenísimo, ¿no? Es que sí no lo puse. ¿Cómo no te hablé antes, Malta? Tendría que haber un volumen dos, sí. Cara de tos tenemos. En las rupontes de Oca, el Twitter es arroba palabrafílica, eres súper activa también en redes, tienes millones de seguidores y la gente te adora. Estás cañón. Porque pongo puras cosas como las que estamos haciendo ahorita, pura mamada. O sea, no, no, no crean que, o sea, bueno, a veces sí corrijo a la gente y les digo, a ver, se tilda, ¿por qué? Porque si no se entiende si es por qué o por qué, ¿no? O sea, sí les digo, ¿no? O solo, de solamente, se tiene que seguir tildando porque no es lo mismo tomar solo tequila solo que tomar solo tequila sola, ¿no? Que luego uno acaba haciendo eso, ¿no? Pero en un... ¿Quién? ¿Quién? Pláticas que desconozco. Qué raro. Y arroba algarabía, que pues estamos en redes sociales también muy activos, arroba algarabía y Facebook algarabía. Y vamos a estar en este caldo de cultivo teniéndonos al tanto de lo que pasa con la revista Algarabía. Vamos a comprobar si estuvo... Volteala del otro lado porque vean que es Juanga. Ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ra-ra. El misterioso caso de Juanga y su hiperbatón. Este tienen que leer. Bueno, nada más para dejarnos una última reflexión. ¿Qué es un hiperbatón? Es el cambio en el orden canónico de la oración. En sujeto, verbo, complemento. Es un cambio y viene de hipervainen, que quiere decir ir más allá del orden. Y lo usaba Sor Juárez Inés de la Cruz y todos los barrocos. Y lo rescata luego Juan Gabriel. ¿De manera accidental o consciente? De manera yo creo que totalmente accidental, ¿no? No creo que ella iba a sorponar. Pero es algo así como, voy a decir un estúpido después, como... El mariachi loco quiere bailar, quiere bailar el mariachi loco o no. Es como... Eso es Yoda. El día que de tú... Yoda también viene ahí en el artículo. Lo cito a Yoda. Exactamente. El día que de mí te enamores tú, quiero ver por fin de una vez la luz y me desharé de esta soledad, de la ingratitud, de ese día que tú... Claro, es un cambio en el orden de la oración. Exactamente. ¿Qué más les puedo decir de mi Manta Dorada? Que hace, aparte, es una buena amiga, es un gran equipo con la gente con la que trabaja, con Paula que está aquí con nosotros. Gracias a todos por esta entrevista. Manta, te amo por siempre. Oye, gana. ¡Gracias por ver el video!